Primeros empleos. En vacaciones recuerdo que por primera vez fui como vendedor a una tienda departamental vendiendo camisas y trajes para caballero. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde cero. ¿Cómo ha sido el mundo desde cero? Resulta que los que son de mi generación, arriba, abajo, pero más o menos de la misma generación, nacemos en alrededor de los 50 y en los 60, empezamos a entrar a la adolescencia, no tenemos música. La de nuestros padres es para ellos y la de Cricri, ciertamente para nosotros, pero también ya pasó el tiempo. Y nace el rock and roll y nosotros nacemos hacia la música. Es la primera generación de esa época que tiene voz y voto para la música. Bueno, pues mucha gente de ahí siguió su vida, etc., pero vivió la época del rock and roll. Pero hay otros que han vivido desde el nacimiento del rock and roll hasta la fecha siendo rock and rolleros o rockeros. Ahorita vamos a ver un poco la diferencia. Pero alguien que nos puede contar una historia de por qué siempre ha sido rock and rollero o rockero es José Luis Roca, que está aquí hoy con nosotros. Bienvenido, José Luis. Gracias, Eduardo, por invitarme y muchas gracias por estar en tu programa. Gracias a ti. ¿Por qué siempre te ha gustado el rock? Es más, que yo me acuerdo desde que empezó, desde que nos conocimos hasta la fecha, tú sigues yendo a conciertos, sigues sabiendo de música. Las temporadas, no sé, el trabajo y que te casas y lo que sea, aún siempre tienes un tiempo para el rock. ¿Qué pasó contigo? Mira, Eduardo, lo que pasa fue una música. Fue una música que me encantó, que me cautivó, me atrapó. Yo empecé, yo empecé escuchando rock en español cuando iba en primaria, empecé escuchando a los locos del ritmo, rebeldes del rock, tops, etc. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque teníamos una vecina un poquito, una vecina dos años más grande que nosotros, vivía en el piso de arriba. Cuando era niña se bajaba a jugar con nosotros y por medio de un amigo que teníamos en Cuernavaca, Tony, él nos enseñó la canción de Estremecete con los Yopis. Los Yopis, sí. Entonces, pues, nos empezó a gustar a mi hermano y a mí. ¿Cuándo? Esta vecina también iba de vez en cuando a Cuernavaca. Cuando ella llegó un día a Cuernavaca, le dijimos esta canción, y dice, ay, pues no han escuchado esto, y nos puso el primer disco de los rebeldes del rock. ¿Y para ustedes fue? Fue otra cosa. Tanto fue así, que por ese tiempo, te estoy hablando del año 58, 59, por ese tiempo murió mi abuelo, mi abuelo paterno, murió mi abuelo, y ves que en esto, si moría alguien, pues el luto era muy largo, ¿no? Podías estar mucho tiempo sin escuchar música, pero se acercaba a mi cumpleaños, no me acuerdo si fue mi cumpleaños o mi hermano, y mi abuela paterna, a pesar que había muerto mi abuelo, dice, si quieren escucharlo, escúchale, y nos regaló el primer disco de los rebeldes del rock. Y de ahí empezó mi música, mi gusto por la música. Oye, eres español, mexicano, naces en Barcelona, pero yo siempre te he visto como mexicano, sin embargo, tienes mucho de español. Sí, bueno, nazco en Barcelona, mis papás son catalanes, mis abuelos también, y yo nazco en 1948, en febrero de 1949, mis papás llegan a México, dejan Barcelona, llegan a México para vivir, entonces me trajeron. ¿Por qué llegan a México? Ahorita te cuento, no había cumplido ni un año de nacido cuando llegan a México. ¿Por qué llegan a México? Porque España acababa de terminar una guerra civil. Bueno, hacía cinco o cuatro años había terminado una guerra civil, había empezado una segunda guerra mundial, y cuando un país está en guerra civil y termina, las condiciones son horribles. No hay trabajo, no hay dinero. A mis padres tenían una especie de credencial, de lo que nosotros llamamos credencial de votar, pero era una credencial que ibas a la tienda, comprabas un litro de leche y te lo sellaban. No podías comprar más de un litro de leche, dos bolillos diarios. Es más, cuando mis padres llegaron a México aún la traían. Digo, era totalmente... Llegan a México, podíamos ir a un mundo nuevo. México en aquel entonces, la moneda mexicana estaba muy firme, todo estaba muy bien en México. ¿Pero ya traían trabajo? ¿A dónde iban a vivir? Bueno, la situación fue así, es decir, mi padre desgraciadamente a los 14 años lo mandaron a la guerra civil española. Estuvo tres años en la guerra civil española, después dos años más en cuartel, porque iba a empezar la segunda guerra mundial. Y cuando salió de todo esto, pues se casó con mi madre y trabajaba en un banco en España. Resulta que mi abuelo vendía imágenes religiosas en México. Estaba seis meses en España, seis en México, contando que en ese entonces un viaje de España a México era en barco, era de 28 o 30 días. Híjole, sí. Sí, bueno. Entonces, a mi abuelo le propone, una persona de España le propone poner un editorial en México. Entonces, mi abuelo, que ya conocía a México, acepta la propuesta para traerse a toda la familia. México está mucho mejor que España. Por eso nos vinimos de España. Obviamente, pues tú estabas tan chiquito que esa historia nada más la sabes de oídas. De oídas, claro. Yo tenía meses de nacido. Y mi hermano, que es dos años menor que yo, él ya es mexicano. Él sí es mexicano, mexicano. Él ya nació en México. Bien. Me imagino que llevan toda la vida de cualquier niño. Pero, ¿cómo era para ustedes? Yo creo que la gente ni siquiera sabía que eran españoles o sí sabían. Mira, mis papás sí sabían, en la escuela, entre comillas, cuando te pedían un acta de nacimiento o algo, bueno, ¿cuál tenías? Pues la de España, ¿no? Por eso, en el año del 59, que fue cuando mis papás nos llevan a Disneylandia, entonces, yo bajo la tutela de mis padres, cambié a la nacionalidad mexicana para viajar con pasaporte mexicano y no tener problemas. O sea, además, si iba a vivir en México, es ser mexicano, ¿no? Y lo digo con mucho orgullo, ¿no? Pero además tenía... ¿Qué digo? Me dijiste, si tú ibas a España a los 17, 18 años, te atrapaban ahí, si eras español, a que terminaras el servicio social. El servicio militar. El servicio militar, perdón. Sí, si iba yo a España. Es decir, yo como niño renuncié a la... a conocer a mis parientes X de España, porque mi padre solo tuvo un hermano que se vino con él a México, mi madre era hija única, entonces los otros eran primos, cosa lejana, no los conocíamos. En el 66, que viajé para España, viajé como pasaporte mexicano, yo ya tenía mi cartilla para el servicio militar mexicano, viajé como mexicano. Ahí no había problema. No había problema para poder entrar a España, porque el servicio militar a España es un año... Obligatorio. Obligatorio. En primera y en segunda es un año encuartelado. No sé ahora, en aquel tiempo, no sé en la actualidad si lo sea. Era un año encuartelado y como te podía tocar un cuartel en Barcelona o en Madrid o donde vivieras, te podías estar un año en las colonias africanas que eran de España. Entonces, a lo mejor te mandaban a un cuartel de allá de la... Y aunque tuvieras un sábado y un domingo libre, nunca debías a tu familia en un año. Y si tú te das cuenta, muchos músicos españoles que crecieron y que tenían mucho éxito, el servicio militar los acababa. Cuando tenían que ir en un año encuartelado, se dejaron de ir sus discos. No todos eran Elvis Presley, ¿verdad? Si te digo. Entonces, todo eso pasaba. Y te digo, entonces, yo siempre... Ah, porque te voy a decir otra cosa. No sé si en la primera o secundaria, pero ya en la Salle, tanto prepa como universidad, si eras extranjero, tenías de pagar una cuota mucho más alta que si eras mexicano. Entonces, a mí me llamaron, usted tiene pasaporte español, y por eso soy nacionalizado. Entonces, tuve que llevar mi carta de naturalización para hacerme... ¿Considerado como mexicano? Considerado como mexicano. Y ya de adulto, una vez que tuve oportunidad de ir a los Rolling Stones a Estados Unidos, cuando voy a sacar mi pasaporte, me decían, oiga, pero su carta de naturalización no sirve. Le digo, ¿pero por qué? Dice, porque usted renunció como niño, bajo la tutela de sus padres. Ahora, como adulto, usted debe renunciar a la nacionalidad española. Entonces, me dijeron, nomás suba aquí al tercer piso de relaciones exteriores, lleve la carta anterior y haga una nueva carta que usted ratifica lo que hicieron sus padres de niño, y ya no hay problema. Bueno, así lo hice. Y ahora, a todos lados que voy, presento mi acta de nacimiento, de nacido en España, mi carta de naturalización de niño y con la certificación de adulto. Oye, que estás hablando de esas temporadas, ¿cómo vives tú el 1968? Ya ves que fue mucho cambio para nosotros. Fuimos una generación que, de alguna manera, estábamos ahí involucrados, ¿no? Sí, bueno, pero nosotros realmente, nosotros, en nuestra generación, sí estábamos involucrados. Pero no estábamos ahí. No estábamos metidos, digo, por lo menos estudiamos en una escuela particular, ¿no? Claro. En la Universidad de La Salle, entonces, no estábamos tan metidos en todo ese movimiento. Claro. Yo más, digo, fue un movimiento muy desagradable y todo, pero yo recuerdo más por el 68 y volviendo a lo mismo, bueno, por las Olimpiadas de México. Sí. Y también lo recuerdo mucho porque creo que entre 67 y 68 fueron los años que, cuando el rock se hizo grande, podíamos decir. O sea, Sargento Pimienta es de 68. Sargento Pimienta, Disraeli Grits de la Crema, todo eso cuando... Love salió en Forever Changes, salió ahí. Digo, Traffic, todos esos años fue cuando el rock realmente se hizo grande y cuando me acabó de apasionar lo que ya me apasionaba. O sea, tú tienes mucha idea cronológica ligándolo al rock de lo que ha pasado en el mundo. No tanto de lo que ha pasado en el mundo, sino... ¿En tu mundo? En mi mundo. Yo siempre he vivido muy pegado al rock porque siempre me gustó. Hubo un tiempo que mi hermano y yo comprábamos discos. Después él se fue más con un amigo, con Jorge Rolán. Se fueron más hacia la música clásica y yo seguí en el rock. ¿Y cómo le hiciste con novias, esposas o todo eso? Pues el rock no es tan fácilmente compatible con muchas de ellas. Pues ese ha sido un grave problema en mi vida y ahorita lo platico. Pero antes, creo que tú, Eduardo, dijiste al principio del programa que iba a sacar una diferencia entre rockero y rock and rolero. Rock and rolero es el que le gustó la música de los 50. Elvis Presley, Chuck Berry, cuando se llamaba rock and roll. Con los Beatles hay un cambio. Ya no se llama rock and roll, ya se llama rock. ¿Sí? Al momento están los Beatles... ¿Qué curioso es eso que me estás diciendo? Y a partir de los Beatles ya no era rock and roll, era rockero. Era rockero. Pero fíjate, en los tiempos de los 60 aparecen los primeros discos de rock en español y no dicen rock and roll, le dicen rock con los locos de ritmo, rock con los Viking Boys, rock con los Crazy Boys. O sea, nosotros usábamos como diminutivo, como a poco, si se vale la palabra ahí, rock and roll era lo mismo que hablar de rock. Entonces, si dices rock es hijo del rock and roll, de pronto, ya más adelante, el rock tiene como hijo al rock and roll, porque resulta que ya es más amplio el rock. Claro, claro. Y tú me preguntabas, híjole, y esto sí quiero compartirlo con el público. Y tú me preguntabas, ¿qué había pasado o cómo combinaba mis parejas con el rock and roll? Bueno, en primer lugar, yo soy una persona, digo, me gusta mucho la música, pero nunca aprendí a bailar. O no sé bailar y no me gusta bailar, digo. Pero a todas mis parejas, siempre, les gustó bailar. Entonces, bien o mal, aunque parecía, cuando yo bailo parece que mato hormigas, o que mato hormigas, bueno, pues a todas mis parejas les gustaba bailar. Entonces, pues, ibas a una fiesta, no te iban a poner un rock. En una fiesta no te iban a poner a Led Zeppelin, por ejemplo, ¿no? Te ponían cosas que toda la gente bailaba, ¿no? Entonces, pues, tienes que bailar ese tipo de música. Y un día le dije a una de mis parejas, le digo, mira, yo no más te digo una cosa, es decir, yo lo dije en general, nosotros los rockeros tenemos el gusto mucho más abierto musical que ustedes. Porque nosotros vamos a una fiesta y tenemos que aguantar cualquier tipo de música y la aguantamos. Y te apuesto que si tú vas conmigo a una fiesta que toca un puro rock pesado, no aguantas dos canciones. Y es la verdad. Digo, no lo entienden, no lo captan. Yo, mira, con mis novias, que no era tanto, ¿verdad? Bueno, pues, con las novias, bueno, salíamos. En aquel tiempo, los 60, recuerda que no había conciertos en México. No, no. O casi no había. Entonces, ir a un concierto de rock, no íbamos. Quizás si viniera hace rato o algo así, pero, digo, son muy buenos, pero es una música como más que le gusta a todo tipo de gente. Íbamos, ¿no? Y ya cuando me casé por primera vez con mi primera esposa, ella sí se interesó en el rock, se empezó a interesar. ¿Por ti? Por mí. Yo le empecé a explicar, le ponía un disco y le explicaba. Ella empezó a leer libros de rock y todo. Qué padre, se empezó a interesar, pero nunca. Nunca la apasionó, pues. Nunca la apasionó, pero sí se empezó a interesar. El problema, el problema que tuve tanto con mi primera esposa como con mi segunda del divorcio fue algo que yo les quiero dar un consejo. No sé, el que lo tome bien y el que no, no, no. Digo, yo les quiero dar un consejo. Si, si cuando tú te casas, cuando tú te casas, cuando tú te casas, formas una nueva familia, formas una nueva pareja. Ok, tú tienes tu familia, ella tiene su familia. Así es. Las queremos y las respetamos, pero desde el momento que te casas, lo principal es tu nueva pareja. Y lo que yo siempre me enfrenté, que te casabas, pero para mis parejas, lo principal es ella siendo su familia, no tú. Ah, ok. Y para mí era al revés, ¿no? Lo principal era ella, no mis padres, podíamos decir. Sí, en diferentes roles. Y el que era el tuyo íntimo, no era tan fuerte como el que tenían ellos con sus padres. Entonces, si tú no dejas un poquito el mal triarcado o el patriarcado, nunca va a funcionar una relación. Oye, ¿y nunca tuviste alguna pareja que sí le gustara el rock por ella, no por ti? Ah, sí, claro. ¿Y qué pasó ahí? Híjole. ¿Ahí metiste la pata? Sí, ahí yo metí la pata. ¿Sí? Sí, 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 y lo reconozco. Le fascinaba la música, no tanto el principio del rock pesado y eso. Le fascinaba mucho más bien el rock balada, le fascinaba mucho la música francesa, la Gerber Vilar, la música italiana. Pero le gustaba el rock. Claro. Porque me hablaba de los O'Ros y me hablaba de los Jarbers, de grupos que no son muy conocidos. Y llegamos a ir a conciertos juntos. Es más, me llegó a invitar un tiempo que yo andaba mal de dinero, ella me invitó a ver a Bob Dylan. Y nos congeniamos también en eso. Nos gustaba la misma afición por el cine, por el cine. ¿Y si esa relación permanente con ella? Hay veces que uno tiene errores en la vida. Que la hacen. Y es uno de los errores más fuertes que he tenido en mi vida y lo reconozco. Y lo sigo reconociendo en la actualidad. Digo, yo fui el que la dejé. Ella nunca me hizo nada, fue por una tontería mía. No fue por infidelidad, ni mucho menos. Fue por una tontería mía. Pero yo creo que a ella le dolió tanto que ya nunca quiso saber nada. Y tiene toda la razón, ¿no? Te lo ganaste, amigo. Me lo gané, me lo gané. Me lo gané. Oye, ¿te acuerdas? Porque obviamente yo viví contigo algunas cosas porque a mí me gustó. Fue nuestra música. Te digo, yo no bailaba, bueno, no cantaba ni tocaba cha-cha-chan y otras cosas. Tú formabas un grupo de rock. Sí, 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 lo que me gustaba a mí. Pero ¿te acuerdas que cuando comprábamos discos había veces que teníamos que decir o nos regresamos en camión o nos regresamos dos o tres horas caminando porque comprábamos el disco? ¿Y qué hacíamos? Comprábamos el disco y nos regresamos caminando. Vivíamos en la Ciudad de México. Recuerden que allí las distancias son muy grandes. Y de donde vivíamos, a donde estaba una tienda de discos que era hora, hora y cuarto caminando. O un poco más. Ah, sí. Hora y media. Y un día ahí decidimos, ¿no? Sí. O compramos un long play, un disco de larga duración. Yo creo que en mi caso fue Bee Gees First. Estoy casi seguro. Yo estoy seguro que en mi caso fue el Melo Yellow de Donovan. Y ahí veníamos felices caminando con nuestro disco. Es más, con el poco dinero que nos quedaba, teníamos mucha sed y pasamos a una tiendita por un refresco. Sí. Y llegamos caminando a la casa. Sí. Primero llegamos a tu casa, porque tú vivías antes, y de ahí fuimos caminando a la mía. Déjame platicarles a nuestros amigos. Entonces, fíjense que es curioso porque de veras uno vive, pues, de veras inmiscuido en el rock and roll y hace cosas, sacrificios, por llamarlo de alguna manera. Y luego alguien llega y te pregunta, ¿en cuánto me vendes tu colección de discos? ¿Cuánto puede valer lo que estamos ahorita platicando? ¿Cuánto puede valer estar una o dos o tres tardes en un pueblo metido en una, pues, no sé, en un cuchitril, entre ratas y arañas y lo que sea, buscando discos para traerte dos o tres que son parte de tu colección? ¿Cuánto vale una colección de un coleccionista? No, no tiene valor. No tiene valor. Porque, además, una cosa, es decir, una colección de un coleccionista, a lo mejor hay discos que son muy valiosos para ti o para alguien, pero comercialmente no funcionan. Entonces, para la gente no valen. Sí. Entonces, lo que tú tienes razón, ¿qué sacrificios tuvimos de hacer, por lo menos para tener un disco? A veces, yo me acuerdo que una o dos veces hasta pedí anticipo de sueldo para comprarme discos. Y yo creo que hubo el error de las grandes compañías de discos que decían, es que los jóvenes no compran discos y por eso no había música para nosotros. Pero cuando empezó a salir el rock and roll, las ventas en todas las casas musicales eran de rock and roll por jóvenes. Y hubo otra cosa muy importante, muy importante, que eso se lo debemos a los Beatles. Antes, cada país tenía sus gustos musicales. Al momento que salen los Beatles y cantan en inglés, todo el mundo oía los Beatles. No le importaba lo que decían y en qué idioma cantaran. Todos los jóvenes se identificaban con esa música. Sí. Con la de los Beatles. Y eso funcionó muy bien. Y otra cosa que muchos de los padres, bueno, a mí me pasó con los padres de alguna de mis parejas y todo. Si no evolucionaban, hablaban que el rock era pervisión, que el rock producía la droga. Cuando eso no es cierto. Ajá. Cuando eso no es cierto. Digo, como en todo caso hay gente que se droga, hay gente que todo, pero no es cierto. Es decir, no es una cosa con la otra, ¿no? Y no escuches esto que es música del diablo. ¿Por qué va a ser música del diablo? Pues sí. O qué buen gusto tiene el diablo. Sí, o qué buen gusto tiene el diablo. Lo que decían es, pobre diablo, le está yendo de la patada. Y entonces estamos sacando, estamos teniendo simpatía por él. Como un poco de melancolía, ¿no? Bueno, la traducción literal de simpatía por The Devil es compasión por el diablo. Compasión por el diablo. Esa es la idea. Y está basada en un libro de un escritor ruso que se llama Margarita y el profesor o algo así. Pero no tiene nada que ver con lo que hacían los Stones, que son diabólicos. No, nada, nada. El rock no es diabólico. Yo me acuerdo que una cuñada que tuve en uno de mis matrimonios le prohibía a sus hijos oír a Kiss. Sí, sí, sí. Porque decían que sus letras sean diabólicas. Son más diabólicas o son más las letras de Vichy's People que todo el mundo las bailaba que las de Kiss. Bueno, acuérdate, ¿usted dejaría que su hija se casara con un Rolling Stone? Era así como lo tremendo, ¿no? Sí, bueno, cuando salieron los Rolling Stones. Pero era una imagen que su productor quería que sí fuera. Pero finalmente dices, a ver, me pongo a escuchar a través de las lágrimas, Lady Jane, esas piezas que son piezorrones. Dices, ¿eso hacen los diabólicos? Por eso, pero en aquel tiempo todo eso era malo, cuando que no es cierto. A mí aún me he encontrado en la actualidad, a padres de familia. El otro día, desde que yo trabajo, que vendo discos, entró una chica con su padre, la chica quería comprar una playera de Kiss y al papá le dijo, no, porque escupen sangre. Yo me quedé viendo y me comentó el señor, ¿usted es rockero? Le digo, sí. ¿Y qué opina que escupen sangre? Le digo, señor, es un show, no escupen sangre. Ay, por favor. Por favor, es un show. Oye, ya porque el tiempo se me está acabando nada más. ¿Cómo has sobrevivido a tantos años estar dentro del rock, cuando la música ha variado tanto, especialmente en esta época? Mira, yo te voy a hacer una cosa. Yo he seguido, en primer lugar, tú fuiste mi maestro, tú me enseñaste grupos muy raros en el rock. No por edad, les hago la indicación. No por edad. Somos casi de la misma edad. Sí. Pero él tenía discos porque tenías un amigo que viajaba a Estados Unidos. Era más fácil que tú los tuvieras que yo. Y escuchaba a Larry Johnson en Radio Capital. Y traía el disco de Estados Unidos, entonces por ti escuché a muchos grupos. Pero me gustó tanto esto que yo seguí evolucionando, podíamos decir. Seguí leyendo, seguí viendo, seguí leyendo, compré libros de rock. Y ahorita, como tengo el programa de radio, tengo de estar actualizado porque el programa de radio se lo debo a mi radioescucho. Si me piden un programa de black metal, me guste o no, lo tengo que hacer. Claro. Y como también trabajo en eso, pues me tengo de actualizar. Pero me sigue gustando y me sigue gustando ir a conciertos. Bueno, rápidamente, y que no es por presumir, el 14 de noviembre me voy a ver a Paul McCartney otra vez. Me gusta. Karen, pues la mera verdad, te admiro sobre todo en el aspecto de que tú decidiste que es la forma que vas a ser feliz. Quizá a lo mejor ser contador nunca te hizo tan feliz como ser rockero. Sí, ser contador, mira, ser contador, trabajé muchos años de contador, pero cuando me convertí en agente de ventas fue cuando gané dinero realmente. Y te gustaba, porque mucho tiempo viajabas solo, te gustaba vivir así. Me gustaba mucho, más de estar en una oficina, ser agente de ventas por año, vendía material de plomería, ferreterías, y conocí todo Guanajuato, todo Michoacán. Me gustaba mucho mi trabajo porque estabas solo, estabas libre. Claro, que al estar solo libre tienes que tener una responsabilidad que tienes de trabajar, ¿verdad? Y ahora de todos modos sigues en una tienda vendiendo discos. Vendiendo discos, que es mi otra pasión, el rock, ¿no? O sea, realmente es tu pasión fuerte. Es mi pasión fuerte. Y yo quiero recomendar algo. Yo creo que las universidades, en vez de enseñarte a ser doctor, en vez de enseñarte a ser contador o licenciado, te debían enseñar. Te debían enseñar a ser, a ver en la práctica cómo ganar dinero. Ok. Bien, pues les agradecemos mucho a todos los que nos estén acompañando. Sinceramente, yo creo que la felicidad que irradia José Luis viene del rock and roll. El rock and roll es vida para él. Quizá para otros no. Pero lo importante es que uno diga qué es la vida para mí y la irradien. Gracias. Enseñanza de vida. La vida es sencilla. Nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver. Entrevista desde cero. Entrevista desde cero. Gracias por ver el video.